¡Jajaja! ¡Una que mete para allá! ¿A ver? ¿Qué cosa le dará a eso, eh? ¡Jajaja! ¡Qué gracioso! ¡A ver, si me tiene que ir de Cardilla, viene por ella! ¡Jajaja! ¡Ya sé todo lo que hace! ¡Jajaja! Pues se pone por una chepa como un camello ¿Adivinen? ¿Dónde vas? 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 Gracias.